¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al blog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Sporting y el Valencia. Jornada número 8, palmamos 2-1. Un partido que sí que vi una sensación un poco diferente respecto a los anteriores, sobre todo respecto a Vigo y Deportivo de la Coruña, ¿vale? Por el tema de que sí que vi que tuvimos más el balón, que intentamos tocar... Bueno, por momentos, ¿vale? Porque en la primera parte hubo unos instantes que aquello era balón a Morevieta y patadón arriba a buscar a Chope. Y es que Chope el Probe te ha desesperado, te ha desesperado corriendo por ahí envenenado de la cabeza el Probe, hombre. Te ha reventado solo de correr pegándose con todo el mundo. Recuérdame al Probe Guerrero en sus épocas de... Venga, Guerrero, mátate ahí. Destaco sobre todo el buen partido de Rachid, el excelente, como siempre, partido de Sergio, también Meret, a Morevieta se fue la pinza al final, para encima Quinta Amarilla, no lo tenemos para Granada. Recordad que tenemos lesionado a Babin, con lo cual yo calculo que tendremos un Lillo central y un Lora lateral derecho el sábado contra Granada. Pero bueno, no vamos a hablar de Granada ahora. Antes de nada, que no se me olvide, si no te has suscrito, suscríbete. Y si estás suscrito, justo aquí debajo, donde traiga que te has suscrito, hay una campana. Tenéis que pinchar esa campana, porque por lo visto cambió toda la movida de YouTube. A mí porque me lo dijeron, porque yo si no ni me entero. Y si no, no os avisa de que subo vídeos. Entonces pincháis en esa campana y saldrá de que se te activó. Y bueno, pues cuando eso, pues ya te llegará un email o algo de que subí un vídeo, para que os enteréis, porque bueno, ya lo que hay. Y ya que estás por ahí abajo, pues déjame un like, para quitar un poquitín la pena, aunque sea. Lo que hablamos, un partido de 2 a 1. Muchos me preguntáis, no voy a hacer casi un resumen ni una valoración del partido, porque sobre todo tenéis muchos pidiendo ya directamente la cabeza de Abelardo. Y no creo que sea así, tíos, tampoco creo que sea así. No hay plan de decir, joder Abelardo, venga, lárgate, que venga otro y que arregle esto. Van 8 partidos con el de hoy. Vimos un Sporting jugar bien. Yo creo que lo único que se tiene que dar cuenta Abelardo es que tiene que salir con un 4-3-3. O sea, yo creo que lo único que se tiene que dar cuenta es que tiene que salir con 3 tíos en el medio del campo, porque te comen siempre el medio del campo. Y si en medio del campo, aunque tengas dos delanteros como hoy, no ellos van a llegar balones, ni a los de lesbandes. Entonces, yo creo que en el momento en que se dé cuenta de que ese medio del campo tiene que estar o un 4-1-4-1 de toda la vida, un 4, un pivote, que pones ahí a Sergio, que y el puto Amu, una línea de 4 y arriba un delantero. Hoy sin honor, 4-3-3, pones a Sergio con Rachid y Nacho Cases, o a Sergio con Rachid y si te mola más Moy, pues metes a Moy ahí, porque yo para mí Moy en banda izquierda, perdemos a Moy, perdemos a Moy. Moy enganchando o medio derecha, bien, incluso medio centro, bien, pero en banda izquierda yo hoy sinceramente lo vi muy, muy, muy bajo. Bueno, Burgui entró, tampoco lo voy a hacer nada, o sea que tampoco vamos a poner en una comparativa, porque Burgui entró, lo único que hizo fue tirar 5 centros, no lo voy a encarar ni una vez, ¿dónde está si Burgui? Que nos regateó a 5 tíos aquí en el molinón y clavó un golazo. ¿Dónde está si Burgui? Que me expliquen dónde está si Burgui. Si Daimieu Montoya, oye, pues máquina, no te toque, que no te tocará un Cafú o un, yo qué sé, un lateral derecho de los de antes, porque es que si no, te has jodido ya, hermano, retírate del fútbol, pero bueno. Afif, Afif entró también, que bueno, Afif, pues vale, había que ceder a Álvaro Bustos y había que ceder a gente así porque tenían que traer así, y traemos a un Zediu del Villarreal, un qatarí, el proveombre, que yo no sé, ahí está, ahí está, el juega ahí, ahí está. Y luego metiste a Viguera, que bueno, Viguera, lo mismo, pues tampoco hizo gran cosa, pero bueno. Sí que vi que acabó reventado Sergio Álvarez, sí que vi que acabó reventado Rashid, pero bueno, es que es normal, también ellos dos en el medio campo y son los que se maten ahí a correr. No pidáis la cabeza de Abelardo, tíos, no pidáis la cabeza de Abelardo, sí que vale que la jodió, que la está jodiendo o que la va a joder, pero tener en cuenta que sí que hay verdad que, va, es que el Valencia iba por detrás nuestra, vale, pero sigue siendo el Valencia, sigue teniendo infinito presupuesto más que vosotros, sigue teniendo infinitos jugadores mejores y de todo, o sea, no podemos hacer eso. Ahora bien, el sábado, o sea, el sábado, si no ganamos el sábado, pues apaga y vámonos, o sea, si no ganamos a Granada, sinceramente, sin faltar el respeto a los de Granada ni mucho menos, pero es que ya hay que ganar, o sea, puedo pasar que perdamos con el Atlético, que perdamos con el Barça, que perdamos con el Valencia, porque son equipos con un nombre, o como lo queráis llamar, ¿no? No pasó el haber perdido contra el Depor, porque ahí podéis saber si acabó un empate tranquilísimamente, aunque no hicieses una puta mierda durante el partido, dígolo porque más que nada, ya que se dio el partido de esa manera, pues oye, saques un empate, sí que te podían haber metido cuatro si no iba por el pichu, pero bueno. Y lo de hoy, pues realmente vi buenos minutos del Sporting, vi buenos minutos donde el Sporting embotelló al Valencia, que el Valencia el tío más adelantado era Rodrigo y estaba en la galleta del mediocampo, o sea, vi un Valencia que se embotelló por momentos. También quiero decir una cosa, vale, ya sí, no tuvo nada que ver, no fue trascendental, bla, 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 pero el árbitro hoy, vale, en la primera parte corta, o sea, pita el descanso añadiendo 0, 0, 0 minutos, o sea, 45, 0, 0, pito, y ya de mano hubo dos goles en la primera parte, digo yo que 30 segundos por cada gol, pues pues dalos, vamos, tirando un poquitín a la corta, digo yo que 30 segundos, piérdense cuando marquen un gol un equipo, ¿no? Y justo hay una jugada en la que hace ni una falta el Sporting, deja ni de la ventaja, no pita la falta, el Sporting abre el balón a banda, que quedaba Isma López, creo que era solo para tirar un centro, o lo que fuera, y pita al final, toca otros huevos, o sea, con todo el Sporting volcadísimo arriba, el Valencia embotellado atrás ahí con todo el autobús, y pito el descanso. Luego sí que también hubo dos o tres manos del Valencia muy exageradas, que no les pitó, o sea, que en plan hubo una que saltó así, Garay, creo que era Garay o Parejo, no sé quién era, bueno, saltó con los ratos así para arriba, remató uno, pegó en la mano, no pito nada, otra vez cortó uno, una, luego pitó una faltita que, por ejemplo, el gol de, el segundo gol, el de Mario Suárez el segundo, viendo una falta, que no, ni hace falta ni hace nada, sí que también es verdad que podía haber desacabado, tarjeta a Sergio Álvarez por un agarrón que hizo, también digamos que eso, pero les micro faltes, micro faltes o mini faltes o faltites o como lo queráis llamar, se les llevó el Valencia, pero bueno, realmente no fue una trascendental, que luego decís que estoy siempre con los árbitros, no llegué a estar siempre con los árbitros, pero son cosines que a lo largo de un partido, pues eso quema a la peña, quema a la peña y quema a los jugadores y también se calienten, como luego cuando el Bacali este, que yo no sé que entró aquí, entró a buscar Tangana el Sol o allí, y no me digas qué pasó, también pisaron, o sea, hubo una jugada también que pisó el brazo al Pichu parejo y todavía decía parejo que no, porque claro, y vemoslo por la tele, en la radio, vemoslo por la tele, tenemos la televisión para verlo y dicen, no, no, si no lo toque, y sale el Pichu con los tacos marcados en el brazo, vamos a ver, vamos a ver, pero bueno. Vamos a calmanos, tíos, vamos a calmanos, yo estoy bastante embajonado, porque bueno, tantas ganas que tenía de volver al fútbol y volver a palmar, ya son 5 y la cosa empieza a pesar, son 5 de 8 perdidos, la verdad que estamos haciendo buena ese primer inicio de liga con esos 7 puntos, pero ya no dan pa' más, o sea, esos 7 puntos ya no se pueden estirar más, hay que empezar a añadir puntos a esos 7, espero que se haya estirado contra la Granada, porque si no vamos a estar bastante jodidos. No sé cómo lo veis vosotros, yo repito, voy a argumentar, no podemos pedir a Abelardo, o sea, no podemos querer echar a Abelardo, ¿quem traes ahora mismo que te haga algo mejor que Abelardo? Yo creo que, sinceramente, en el momento en que Abelardo se dé cuenta de que con un 4-3-3 este equipo va a funcionar, que lo pruebe, en el momento en que lo pruebe yo creo que va a funcionar, es que no hay más tan ganándote de todos los partidos, o la posesión, o como lo queramos llamar, en el medio del campo, y no te vale de nada tener dos delanteros y tienes que jugar al patadón, para esos dos delanteros, porque van a acabar fundidos, los medios van a acabar desgastados de correr para arriba y para abajo sin engoler la pelota, los extremos igual, y va a ser todo una casa putes, con lo cual tenemos que esperar a que Abelardo, o sea, tampoco podemos esperar todo el año, pero que se dé cuenta y que lo pruebe, va a probarlo seguro, va a probarlo fijo, porque hoy ya probó otra cosa, ya probó con Castro, ya probó con Rashid, yo creo que está dándose cuenta y que está intentando cambiar cosines, a ver si ahora se da cuenta y prueba con la tecla del 4-3-3, que lo pruebe un partido, a ver qué tal sale, yo creo que debería funcionar, porque con tres centrocampistas tienes más control tanto en ataque como en defensa, más coberturas para los laterales que puedan subir, porque ahora mismo cada vez que sube Isma, cuando baja pues siempre hay hueco ahí, va Sergio, pero Sergio acaba reventado y una envolvente, yo creo que, no soy entrenador, ni pretendo serlo ni nada, pero creo que con un 4-3-3 este equipo iba a ser más sólido tanto en ataque como en defensa, y era mi opinión, y dígolo conociendo a los jugadores que tenemos y sabiendo que Xavi Torres por ejemplo no vale para este equipo, pero que Rashid con Sergio y con Nacho yo creo que pueden funcionar, y incluso cambiando a Nacho, con Moy, incluso metiendo variantes, tenemos gente por ahí chavales, hay gente jugona, joder, tienes a una banda Víctor, tiras a la otra banda Burgi, o pruebes a, no sé, a otra banda de Burgi, cosas así, ¿vale? Bueno, tampoco voy a hacer aquí de entrenador ni mucho menos, porque no me apetece ni lo soy, pero bueno, ya sabéis, vosotros en comentarios a opinar como siempre, pues lo que vosotros veáis, lo que queráis opinar del partido, creo que no me dejo nada, la verdad que son ya las 11 de la noche, es que entre la task y todo el tinglao, cenar un poco y tal, pues sea súper tarde tío, el llegar del fútbol y ponerme ahora, tengo que editar este y subir este y editar, bueno, de hecho, subir antes el de los goles que este, el de los goles en la cabina 12, para que lo veáis, porque bueno, eso siempre os mola, y a ver si podéis llegar a los 500 likes en cada vídeo, 400, para demostrar ahí que os molen los blogs y que os molen el tema de la cabina, si llegáis a los 500 en el de la cabina, os subiré otro más de la cabina con cosas graciosas, porque a última hora también estábamos ahí un poco de comedia, yo de hecho el segundo gol no me entero, no me entero prácticamente del segundo gol de ellos, porque justo estaba cogiendo un puto caramelo para la garganta, quedó ahí como una gripe de la hostia santa, y cuando tal miré y había a Mario Suárez empujándola, pero bueno, eso ya lo veréis en el vídeo de los goles. Nada chicos, como siempre, muchísimas gracias por ver el blog, suscribiros, comentar, recordad la mierda esa de la campana, que YouTube no es que nos toca los cojones literalmente, y como Tebas, más o menos, y nada, creo que no se me olvidan ahí, si no pasa nada, vosotros ponedmelo en comentarios, que ya sabéis que yo os contesto por allí, o por Twitter, o por Instagram, o por todos los sitios que tenéis ahí abajo en la descripción. Suscríbete, déjame tu like, y nos vemos en próximos vídeos chicos. PUSH SPORTING, y bueno, de aquí a una semana, vamos con Granada, hermano. Hay que ganar como sea, tíos. Hay que ganar como sea. PUSH SPORTING, y bueno, de aquí a una semana, vamos con Granada,